Hola troncas, hola troncos, estamos en Belmonte de Miranda, yendo al segundo colmenar. Y mira el camino que tenemos que utilizar para llegar a donde están las colmenas. Es como la jungla, aquí. Aquí el Tarzán estaría muy a gusto. Se mete dentro del coche. Debemos cobrar de jardineros también, estamos haciendo la pota aquí. Estamos comentando que justo ahora hemos dado la vuelta para poder volver aquí. Y vamos a recoger unas colmenas que hace un año por ahí venía el oso y destrozó todo. Vamos a recogerlos ahora. Vamos a ver conmigo el hemacular, como siempre que vamos a los colmenares. Y ahora, aquí a la izquierda es el viejo colmenar que lo atacó al oso. Bueno, aquí vamos a parar y vamos a sacar lo que podemos. Y luego subimos al siguiente colmenar. Bueno, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!